Y la otra, ¿qué me dices? Tú, ahí, bien, rebózate bien, ¿eh? Sí, ah. Pero Valentina... Tía, que te confundes, has cogido color de la tierra ya. Dale fuerte, hola. Sí, ah, mira cómo va. Duncan, no me la pagues ahora, por favor. No. Si no te importa. Es que él está escarbando y ella se revuelca. ¡Hala! Espera, ¡qué huevón! Duncan, macho, ¿desde cuándo se escarba tumbao? Se calaba la boca por el otro. Solo falta la Claudia. La Claudia está ahí comiendo palos, que es que es lo suyo. ¡Hala! Pero no imites estas cosas. No, no es que las imite, las mejora. Sí, claro. Espera, que vamos a levantar polvo. ¿Pero has visto que se han quedado ahí los dos echados? Pero no ves que él está imitando. Sí, pero es que Duncan se está rebazando. Mira, tía, ¿has visto que se ha hecho...? Mira, mira. Me ha quitado las gafas para ver lo mejorito. ¡Hostia! Pero si es que eres un terapolvo. Y mi pastora alemán cubierto de tierra, ¿qué te parece? O sea, eso es lo más cerdo que hay. ¿Ves cómo le sale el polvo? Menos mal. Pero le va a la tierra. Pero ¿y cómo se mete ahí con los grandes, macho? Porque es un encostible. Y no tiene respeto. Anda, que si Duncan fuera tan malo como dicen, ¿le habría metido ya un viaje? Hombre. Que le está... Este... Eso. Echala mejor, sí. Mira, mira. ¿Cómo hace la lombriz? Pero encima no respes, hombre. Valentina, tiene el complejo de lombriz. Esto es lo que se llama hacer la croqueta muy bien. Y mientras tanto, la Claudia, la más sensata, entretenida con un palo, y la enala vigilando un tractor. Y estos tres, macho, los que no tienen remedio. Mira, mira. La han removido bien. Valentina, deja de hacer la lombriz. Hostias, 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 vaya. Ya, 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 ya. Y el cuerpo en general. Oye, pero que le gusta el agujero que han preparado ahí, ¿eh? Yo creo que claro, tiene que estar fresquito. ¡Hala, qué polvared ha salido de ahí! Así no entras en casa. ¡Mírame ya cómo se lava la carita! No me extraña. Valentina, vas a ir derecha a la bañera. O a la lavadora, elige. Pero, oye, mira que bien se lo pasé. Esto no es normal. Pero nada normal. Sí, sí, se ha podido. ¡Uh! ¿Tú te crees que se puede llevar esa cara, eh? ¡Cochino! ¡Cochino! Claro, si te vas a volver a meter paquetos. Gracias por ver el video.